¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No lo estás grabando. ¿Ahora lo estás grabando ahorita? No, no, no lo estás grabando. ¿Ahora estás grabando ahorita? Tomás, te lo estoy poniendo a tu hermano. Ok. ¡P Reality! ¡Otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Utra vez! ¡Los vamos, vamos, y nos vamos! Pale enjoy! Ahora, ahora, ahora. Eso, otra saca. Esa, la mano. Por la derecha. Meten con la derecha primero. Por la derecha, otra vez. Por la derecha, otra vez. Por la derecha, otra vez. Eso, otra vez. Otra vez a la derecha. eso todo es, la derecha y el áfrica y la izquierda la derecha y el áfrica, la derecha y el áfrica la derecha y el áfrica, la derecha y el áfrica dale vuelta, dale vuelta, el ángulo y el áfrica, la derecha y el áfrica la derecha y el áfrica, la derecha y el áfrica abajo y arriba, por el medio por el medio, por el medio, por el medio otra derecha paramos por la derecha, entrando, otra vez por la derecha, entrando por la derecha Entrando para la derecha, otra vez, no más La derecha entrando, la derecha entrando Con todo, con todo, con las tres Rápido, 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 más rápido Rápido, 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 rápido ¡Gero! ¡Gracias! ¡Gracias!